por ser la opción política más numerosa en la República, acorde con nuestro sentir, con la cantaleta aquella de Monseñor Romero y la historia de Arena, como que si Arena le debiera algo a Monseñor Romero, a la Iglesia Católica, a la Orden Jesuita o a nada que ande por ahí azotanado. Bien, la situación es esta. Arena no es la democracia cristiana, no viene de la Iglesia Católica ni viene de una unión o unidad de sectores cristianos, bien que en este congreso que está por convocarse, una de las ideas es crear el sector cristiano para las iglesias, porque encontramos que su planteamiento en materia de educación familiar y académica concurre mucho con el del partido, pero sería una innovación de hasta ahora. Arena viene de sectores en esencia a los exportadores, profesionales, militares y carretaleros, todos ellos de carácter laico, somos gente laica, racionalista, no andamos pensando que una determinada Iglesia tenga el sumo de la verdad o el conjunto de todas las verdades que en materia espiritual se puedan decir, hacer o llevar a la práctica en obras de piedad. Desde ese punto de vista, todo lo que fundaron Arena en aquella ocasión, ninguno me dejó mentir, parte de lo que lo llevó a depositar su firma sobre el arte fundacional fue que la Iglesia Católica en masa, y no como ahora, donde se pueden detectar matices y segmentos de opinión en masa, se había alineado con las fuerzas guerrilleras que estaban asaltando la República. Desde ese punto de vista, se puede decir que al menos en los años 80 y en la época de su fundación, la Iglesia Católica, infiltrada como estaba, siendo parte de los infiltrados de Monseñor Romero, era una parte del enemigo. Arena no le debe nada a la Iglesia Católica, Arena no se hinca a rezar a la Iglesia Católica, y si cada enero en lo particular quiere ir a oír misa los domingos, participar de los sacramentos, o ir a oír una predicación de su respectiva Iglesia, diferente de la Católica, esa es opción individual, que como partido nacionalista de carácter liberal, le permite a sus adherentes. Pero no vamos a imponer, como quisieran articulistas, como el Pastor Mario Bé, no le vamos a imponer que piense lo que el Presidente Pune no se ha cansado de repetir a lo largo de cinco años, que Monseñor Romero es nuestro maestro espiritual, que es el guía de la nación, que ha resucitado y no sé cuántas han dado más. Miren, en el curso de la historia humana, el único que ha resucitado, así es que lo hizo literalmente, fue Jesucristo. Yo no he visto a Monseñor Romero por ahí. Empezar con esa idea de que Monseñor Romero ha resucitado, es ya casi prácticamente querer crear una religión herética dentro del catolicismo. Llámese la religión de la teología de liberación, el romerismo o lo que sea. Arena no va a hacer eso. Ciertamente para un arenero y para un nacionalista no hay más guía que su conciencia. Y las relaciones dirigidas al Señor por las noches, cuando hay tiempo de encomendarse, no es Monseñor Romero nuestro guía. Y no creemos que sea un mártir, ni un prohombre, ni un fundador de la patria. Fundador de la patria es Matías Delgado, que también fue sacerdote. Fundador de la patria Juan Pablo Duarte, fundador de la patria Pablo Cañas, fundador de la patria los hermanos Cañas, los siete hermanos Cañas, que todos eran sacerdotes y por cierto jesuitas. Y ninguno murió ejecutado por las autoridades españolas, ni tampoco por sus rivales, que eran los militares de la época, como el general Arce, porque ninguno propuso la desintegración del país. Miren, Monseñor Romero sí murió mártir, yo le voy a admitir eso, pero no fue mártir del catolicismo, ni fue mártir de ninguna otra forma de religión cristiana, para que ahora venga la iglesia de Lima o cualquier otra, a querer quedar bien con los católicos, a ver si así los pesca, ¿verdad? Con aquello de que, oh pobrecito, el santo le va a levantar aquí dentro de los evangélicos. Él murió mártir del FNN, murió mártir del más singular y mismo, porque lo que caracterizaba a sus homilías, y yo las escuché, todas, absolutamente todas, tengo edad para decirlo y además porque le decía ese seguimiento, para que en los grupos de derecha en los que participaba, como el Frente Femenino Salvadoreño, en calidad de miembro supernumerario, o sea que me llamaban a veces para tomar mi opinión, poder darme análisis, lo que él decía era prácticamente algo que todos sabemos, este país está hecho leña por la corrupción, por la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, y porque hay una práctica del capitalismo que no permite a los que van creando nuevos capitales crecer y formar clase media, eso sí lo decía bien, pero la alternativa que daba cuál era, derribar a sucesivos gobiernos de la república, y digo sucesivos porque se puso en contra del general Romero, y no es que se puso en contra porque robara la elección, o señalándole sus corrupciones, abiertamente dijo que había que tumbarlo, y se puso en contra de las tres juntas revolucionarias que llevaron después, y esos que eran revolucionarias, entonces ¿por qué ARENA, que es un partido de derecha, tiene que honrar a un personaje nefasto que hundió el país en la guerra civil? Un detalle más que quiero que concedan, cuando Monseñor Romero fue muerto, ARENA no había sido fundada, ARENA fue fundada 40 días después, y el mayor Tabuizón, y yo, y por lo menos 50 ciudadanos salvadoreños más, estábamos presos en las cárceles del Zapote, y de otras brigadas por haber estado conspirando para un golpe de estado, en una fija en las fueras de Santa Tecla, ¿cómo estando usted preso, iba a conspirar para que el tipo se muriera? Ahora alguien va a decir, ¿pero usted es contento? Bueno, ¿y qué? ¿somos de palo? Sí, yo me puse contento, pero también, también, era de la opinión, y lo sigo siendo, que si hubiéramos andado libres, francamente era más fácil y más provechoso para nuestra causa, sacarlo del país, con cualquier abucia legal, y nos podíamos agarrar hasta de verdades, porque el hombre era pobre con las mujeres, y de cura no tenía nada a castro, y en ese aspecto pasó encima de la honra de muchas señoritas. Quiero añadir algo más, en nombre del catolicismo salvadoreño de la derecha, al que alguna vez pertenecí, y que ahora me da vergüenza pertenecer, porque no tiene boca con qué hablar y con qué responder, yo sí, no lo haga santo. Hacer santo como el señor Romero, es avergonzar al Salvador. Muchas gracias.